Washington Racilla, ¿a poco no parece esto una super alberca? Miren nomás, el agua tranquilita, esas son una de las cosas por las cuales no me arrepiento de haber tomado la decisión de viajar. Son unos paisajes increíbles, es una playa super hermosa, arena blanca, agua cristalina. Esto es Balandra, esto es Baja California Sur, pero más que nada esto es vivir, disfrutar de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá están unos amigos que ellos son los que nos están dando el tour. Mi amiga Joe y el buen Pipo. Vamos a enseñarles este caminito lleno de cactus, una subidita, tal vez Connie se desmaye, tal vez no. ¿Quién sabe lo que vaya a pasar? Así que, vámonos. Te voy a llevar cargando. Aquí en el show. ¿Cómo andas, Amado? Pues bien, o sea, sí cansa, pero andamos bien, andamos bien. Esta ruta que estamos haciendo, es porque en la zona de allá de la entrada de Balandra, no están dejando entrar. Están filmando una película para Disney, y aparte, está muy restringido ahorita. Ponen horario. Nos dijeron, vénganse por otro lado del cerro. Ellos, nuestros amigos que saben, dijeron, pues vamos a caminar poquito. Pero de que llegamos... ¡Llegamos! Me cansé un poco, pero vengo bien, vengo bien. Teníamos mucho que no hacíamos esto, amigos. Subir, montañitas así empinadas, lo extrañaba. Ya hacía falta, ¿no? Ya hacía falta. ¿Qué onda, Rosy? ¿Cómo vienen? Ya llegamos, ya un poco contentos, porque ya pasó lo peor, la subida. Pues el Pipo, cada vez ya pasó lo peor. Ya sé, no, bueno, todavía. Hay que estar con cuidado, porque aquí la subida hay piedritas medio flojas. Hagan sus apuestas, ¿quién se cae? Se cae el Zeus, se cae el Pipo, se cae la Joe, se cae la Connie. Yo cae la Connie, se cae el primero. Pues, guachos, Rosy, ya venimos bajando. Le dimos toda la vuelta al terrenito este de la entrada de Balandra. Pero, pues, vale la pena, ¿no? También, aparte de disfrutar todo esto, es hacer un poquito de senderismo con amigos. Uy, bien recomendado, bien recomendado. El camino está bien, está bien transitable, no somos los primeros ni los últimos que vamos a pasar por aquí. Les aseguro que habían visto Balandra de una manera más fácil de llegar, pero no lo habían visto con todo este tipo de senderismo que nos andamos aventando. Para que se animen a hacer senderismo, llegan mil cansaditos. Y se apuzan al agua. Música Me había cansado, estuve a punto de tirar la toalla, pero no. Andábamos buscando sombra, chula de sombra, eh. Abuelo. Ahora sí, a sacar el bikinazo. Que faltan los bikinis. Te veo bien a gusto, Connie. Imagínate que de repente hubiera un temblor y esta montaña se cayera. Imagínate que se... Es que como los veo bien a gusto. ¿Qué haces? ¿Te quedas sepultado por debajo? No. Acá de repente me hago esas ideas ahí, pero... Ideas locas. Bueno, pues hicimos aquí una parada en esa sombrita. Allá están los plebes descansando a gusto. Yo no me miro, pero ustedes alcanzan a ver la claridez del agua. Eh, nomás, qué bonita. Qué chulada, qué chulada. Son unos lugares bien hermosos. Y no solo es balandra, amigos. Todo Baja California Sur se van a encontrar con esos paisajes. Los que ya han venido a Baja California Sur me van a entender. Y los que no han venido a Baja California Sur es algo que tienen que conocer, sinceramente. Chulada, chulada. Aquí está especial para ahorita cocinar algo, ¿no? Un pescadito. Un zarandeado. Ay, ay, ay. ¿Cómo les caería un zarandeadito aquí? No nos venimos preparados, pero... A ver si el tiempo nos alcanza para venir otra vez y cocinar algo. Está Connie y todo arregla. Miren nomás. Anda arreglando el snorkel, les digo. Estuche de monerías esta mujer. Ahí está, mira. Creo que ya quedó. Ahí está. Ya voy a poder hacer snorkel. Gracias, Connie. De nada, amor. Yo, ¿tú sabes hacer snorkel? Pues, más o menos, más o menos. Más o menos, te vas a meter hondo. Oye, diles, ¿qué es lo que tú haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué estás estudiando? Bueno, soy veterinaria y actualmente estoy estudiando el doctorado en ciencias marinas y costeras en la UAPS, acá en La Paz. Soy parte de un grupo que evalúa el estado de salud en tortugas marinas y yo estoy trabajando con una enfermedad que se llama fibropapilomatosis y que afecta a las tortugas marinas acá en la región. Bueno, afecta en todo el mundo, ¿no? Pero estamos estudiando cómo es que esa enfermedad afecta a las tortugas aquí en la región. En la isla Espíritu Santo y en Laguna Ojo de Liebre, en Guerrero Negro. Estudiada la Joe, y aparte, miren. Ay, ¿cómo la ven? Fíjense, aparte de todo eso, ya me la voy a hacer cantar, pero aparte rapea, ¿eh? Y rapea algo bien. En mis tiempos libres. Muchas gracias, Joe. En tiempos de ocio. Y que tengas mucho éxito en lo que estás estudiando. Gracias, muchas gracias. Y de repente un kill off. Señores y señoras, tenemos ni más ni menos que... ¡Alfons People! ¿Qué onda? ¡Hello! People, dígame a las tortugas. Personas que no te conocen, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, yo soy estudiante. Soy estudiante de la universidad. Estudio la Iniciatura en Música. Soy pianista en desarrollo todavía. Y pues también un gran fiel al viaje. Ahorita estamos aquí en La Paz. Llevo pues casi para los dos meses. Y pues ahorita con la pandemia, pues aquí vine a hacer mis clases también en línea. Pues ahorita no hay de otra. Este, pues ahorita los grupos con los que he estado tocando, pues son de todos ahí de mi ciudad. De ahí de origen. Ensenada, botánica, orquesta tiburonera. He tocado con Tazabroso. Este, mi primer grupo de rock progresivo. Que era de mi primera... Como que mi primer proyecto, ¿no? De fantasía acá que quería abordar. La ayahuasca de rock progresivo. Estoy tocando también con la base. De unos buenos amigos. La base Roots. Creo que ya varia gente de Ensenada la conoce. Puro grupo elegante, mijo. Puro, pues sí. La crema innata de Ensenada. Pero pues ahorita he estado enfocado mucho con mi área académica. La área académica. La área académica. Yo soy el área académica. Bueno, plebes. Disfruten. Ahorita la cono ya se metió. Ya me ganó, pero disfruten este video. Vamos, 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 vámonos al agua. ¡Vamos! Ahorita la cono ya se metió. ¡Vamos! Oigan, nosotros vinimos por nuestra propia cuenta aquí a Playa Balanda. Ya saben cómo se... Y pues él sí, su amigo es con los señores aquí del tour. Y allá anda, ven. Allá anda cotorreando. Anda comiendo tostaditas de... Ay, perdón. De cochito. Allá está el Zeus. Mi amado Zeus. ¡Qué bonito! Allá se los hizo, amigos. Ya nos pasaron el número de teléfono. Ellos hacen tour aquí, pues. Toda esta parte. Ya tenemos un número de teléfono. Cualquier cosa, pues ahí vamos a andar. Dando el tour. Y eso que venimos por nuestra propia cuenta. O sea, caminamos, bajamos, subimos cerros. Pero estamos en Balandra, amigos. En Balandra. Ahí está Zeus. Ahí está Zeus. Ahí está Zeus. Está te riendo. ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!